No te das cuenta que sin ti Yo no podría ya vivir No te das cuenta que mi mundo Gira tan solo Solo por ti No te das cuenta que yo soy El que siempre espera por ti No te das cuenta que sin verte Me siento ausente Sufro por ti No se como explicar en mi Las ruedas tan vacías Cuando siento que no estas Mi voz inútilmente Te reclama y no estas Te quiero Te quiero Contigo ya no existen mas Tristezas ni temores En mi mundo y en mi ser Tu voz lo cambia todo Y tus besos mi dolor Te quiero Te quiero Como te siento en mi Cuanto daria yo Por un momento que no faltes en mi Mi vida sin ti No tiene una razón No tiene la ilusión de vivir Te quiero para mi Muy junto a mi No te das cuenta que sin ti Yo no podría ya vivir Yo no podría ya vivir No te das cuenta que mi mundo Gira tan solo Solo por ti No se como explicar en mi Las ruedas tan vacías Cuando siento que no estas Mi voz inútilmente Te reclama y no estas Te quiero Te quiero Conmigo ya no existen mas Tristezas ni temores En mi mundo y en mi ser Tu voz lo cambia todo Y tus besos mi dolor Te quiero Te quiero Te quiero Como te siento en mi Cuanto daria yo Por un momento que no faltes en mi Mi vida sin ti No tiene una razón No tiene la ilusión de vivir Te quiero Te quiero para mi Muy junto a mi No te das cuenta que sin ti Yo no podría ya vivir No te das cuenta que sin ti No te das cuenta que sin ti Sin ti Si arriba Por mi No te das cuenta No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que domina en mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir muy veces cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo y amor del universo De noche cuando me acerco De noche cuando me acerco Cuando me acerco a Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo y amor del universo Ya amanece despierto Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Irremediable dolor Revolen en tu camino Porque mi vida te ha pasado Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Te pide el tiempo en tus manos Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Revolen en tu camino Por que mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Para que nunca amanezca 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 En este momento y a estas horas Hay otra persona Hay otra persona junto a ti Sin saber mi nombre Sin saber de mí Como yo jamás Te hará feliz En mi habitación En mi habitación En mi habitación Estando a solas Con la pena de que ya no estás En algún instante Me recordarás Y sin darte cuenta Por mí llorarás Yo soy Quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez Te amo Y apenas Estuviste a espaldas minas Pagaste malamente Pagaste malamente Con traición Quizás Un día me vuelvas llorando Cobardemente Pidiendo perdón Y como perdonar Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Yo soy Quien más te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez Te amo Y apenas Estuviste a espaldas mías Pagaste malamente Con traición Quizás Un día me vuelvas llorando Cobardemente Pidiendo perdón Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Porque yo no No te das cuenta Que sin ti Yo no podría ya vivir No te das cuenta No te das cuenta Que mi mundo Gira tan solo Solo por ti No te das cuenta No te das cuenta Que yo soy El que siempre espera Por ti No te das cuenta No te das cuenta Que sin verte Me siento ausente Me siento ausente Sufro por ti No sé cómo explicar en mí Las ruedas tan vacías Cuando siento que no estás Mi voz Mi voz Inútilmente Te reclama Te reclama Y no estás Te quiero Te quiero Contigo Ya no existen más Tristezas Tristezas Ni temores En mi mundo Y en mi ser Tu voz Lo cambia todo Y tus besos Mi dolor Te quiero Te quiero ¿Cómo te hiciste a mí? ¿Cuánto daría yo? Por un momento Que no faltes En mi Mi vida sin ti No tiene una razón No tiene la ilusión De vivir Te quiero Para mí Muy junto a mí No te das cuenta Que sin ti Yo no podría Ya vivir No te das cuenta Que en mi mundo Gira tan solo Solo por ti No sé No sé Cómo explicar A mí Las horas Tan vacías Cuando siento Que no estás Mi voz Inútilmente Te reclaman Te reclaman Y no estás Te quiero Te quiero Contigo Ya no existen más Tristezas Ni te muertes Ni te muertes Ni te muertes En mi mundo Y en mi ser Tu voz Lo cambiando tú Y tus besos Mi dolor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¿Cómo te siento a mí? ¿Cuánto daría yo? Por un momento que no Faltes en mí Mi vida sin ti No tiene una razón No tiene la ilusión De vivir Te quiero Para mí Muy junto a mí No te das cuenta Que sin ti Yo no pondría Allí a vivir No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta No me sits No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que durminan mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir muy triste cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo y amor del universo De noche cuando me besan tiemblo Cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto tan solo para adorarte Qué influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya sé que me sientes clavo y amor del universo Ya amanece despierto tan solo para adorarte Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanece otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Irremediable dolor Revolte en tu camino Porque mi vida te apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Venir el tiempo en tus manos Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloves en tu camino Porque mi vida te apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Venir el tiempo en tu camino Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca En este momento En este momento Y a estas horas Hay otra persona junto a ti Sin saber mi nombre Sin saber de mi Como yo jamas Te hará feliz En mi habitación Estando a solas Con la pena De que ya no estas En algún instante Me recordaras Y sin darte cuenta Por mi llorarás Yo soy Quien mas te quiso en esta vida Quien como yo alguna vez Te amo Que apenas Estuviste a espaldas Mías Pagaste malamente Con traición Quizás Quizás Un día a mi Vuelvas llorando Cobardemente Cobardemente Pidiendo perdón Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Y como perdonar Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Yo soy quien mas te quiso en esta vida Quien como perdonar Quien como yo alguna vez Quien como yo alguna vez Te amo Que apenas Estuviste a espaldas mías Pagaste malamente Con traición Quizás Quizás Un día Me vuelvas Llorando Cobardemente Pidiendo Perdón Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Porque yo no Y como perdonar Es don divino Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo no Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo le dumpí Que te perdone Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias.